Hola mis queridos televidentes, bienvenidos a su programa Viva Mejor. El día de hoy vamos a tratar acerca del tema de tratamiento odontológico integral en pacientes con labio y paladar hendido. Para poder tratar este tema que es muy interesante ya que en nuestra sociedad vemos que es muy común ver ciertos casos en que los niños no pueden con este tema, no pueden desarrollarse comúnmente, no pueden tener un habla correcta, psicológicamente a veces se sienten afectados, entonces vamos a tratar un poquito más sobre este tema y sobre las diferentes alternativas que tenemos a nivel de tratamientos tanto en cirugías como odontológico. Para esto hemos invitado a dos especialistas expertos en el tema. Tenemos el día de hoy el agrado de contar con el doctor Estefano Riqueros. Él es especialista en cirugía plástica, estética, reconstructiva, maxilofacial y mano. En 1983 fue aceptado en la Universidad de París 7, ganador de concurso en el Hospital de París, en el Hospital San Luis Servicio Profesor Pancet. En 1985 diploma microcirugía y cirujano plástico estético y reconstructivo dado por la Universidad de París 7. También aceptado en la Universidad de Showa en Tokio, Japón por el profesor Takuya Orizuka. Y actualmente es el jefe de servicio del Hospital Clínica Kennedy, de la unidad de cirugía plástica. También tenemos con nosotros a la doctora Estefanía Gutiérrez. Ella es especialista en odontopediatría. Miembro y socia activa de la Asociación Odontológica Argentina. También de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. Y de la Asociación de Especialistas de Odontopediatría del Guayas. Tiene experiencia con pacientes con discapacidades especiales, con capacidades especiales, en pacientes de labio leporino y paladar hendido. Y es la Coordinadora del Centro de Fisurados y Voluntario en la Fundación Global Smile Ecuador. Muchísimas gracias doctores por estar aquí en el programa. Doctor, conversando un poquito más acerca de lo que es en sí el labio paladar hendido, ¿qué es este tipo de malformación o alteración? Esta es una alteración que se produce por lo general entre la séptima y la doceava semana del embarazo. Es por un mal pegamiento de los pulgones. Y tenemos que diferenciar que a partir de la sexta semana se produce más que nada la hendidura de la parte anterior del labio y la parte anterior del paladar. Y a partir de la doceava semana se produce la hendidura velo-palatina, o sea, la parte posterior que hay que tener mucha relación e importancia en la afonación, en la deglución, todo esto. También tenemos que ver en qué personas son más frecuentes. Son menos frecuentes en las personas de raza negra, son más frecuentes en los japoneses, en los malacios, y especialmente en la parte indígena de los Estados Unidos y de Sudamérica también. Es más frecuente el labio y paladar hendido en los hombres, de dos a uno con relación a las mujeres, y la parte de hendidura palatina en las mujeres es más frecuente también de dos a uno. Mucha gente tiene la inquietud si es hereditaria. A veces se puede saltar una generación o dos generaciones, pero si el padre o la madre son portadores de un labio o paladar hendido, tiene el 50% de las probabilidades de que sus hijos también tengan labio y paladar hendido. Pero no es una regla por lo general. Muchas veces se pueden presentar en un 30, 40% en personas que no han habido antecedentes del labio leporino. Pero si una misma familia y hay un labio leporino, tiene un 3 a 4% porcentaje de que vuelvan a tener. Esto se presenta por lo general en un paciente de cada 500 o 1.000 nacidos vivos. Ese es el porcentaje. Es un porcentaje un poquito alto. Eso es a nivel mundial. Mundial, es a nivel mundial este porcentaje de 1 a 500 nacidos vivos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Doctora, en cuanto a la clasificación que podríamos darle a este tipo de alteraciones, ¿qué podríamos ver en estos pacientes? La clasificación, bueno, tenemos que son bilateral y unilateral, que sería de un lado o de dos lados, completo e incompleto. Completo abarcaría labio, nariz y paladar, duro y blando. Y el incompleto puede ser solo el labio o solo paladar. Y dentro de las patologías, dentro de este tipo de clasificación, podríamos decirte, ¿cuál es el más complicado para tratar? El más complicado para tratar es la hendidura facial completa. O sea que viene incluido labio, premaxilas, paladar blando y paladar duro. La desesperación a veces de los padres, ¿a qué edad se debe de tratar? Dependen de diferentes escuelas. En la escuela de Bruxelas, en Bélgica, el profesor Banova y los opera a las 24 horas de nacido. Eso, ¿cómo se pueden dar cuenta? Porque usted le puede hacer un examen a partir del quinto mes, es una ecografía y ya se sabe que el paciente viene con un labio y un paladar hendido. Entonces, la parte psicológica o el apoyo que tienen que dar a los padres es muy importante. Entonces, la experiencia es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque los familiares se preocupan más de la parte estética que la parte funcional. Entonces, es un trauma psicológico muy grave cuando nace el niño y le ven el labio y paladar hendido. Y sin embargo, en este tipo de características, pues a veces estos pacientes pueden presentar ciertas complicaciones, más allá de la parte estética. Estamos hablando de que si hay una comunicación o algún tipo de alteración, no solamente va a ser en todo lo que es esta vía, sino puede también afectar pulmones y pueden afectar oídos. Claro, o sea, por lo general vienen acompañadas de varias patologías. Procesos infecciosos muy comunes, más que nada de las otitis que tienen que entrar un otorrino. Aparte del labio y paladar hendido, vienen y se presentan también complicaciones como un síndrome de Tichar-Colin, los niños que usted le llama los niños mongólicos, muchas veces que tienen una separación de las órbitas. Es muy común también que se presentan en estos casos. Una de las complicaciones más frecuentes son las complicaciones respiratorias, las complicaciones en la alimentación porque el paciente puede tener rejurgitación. También tienen que enseñarle cómo debe de darle el biberón a ese daño. De esa manera, para que no se puedan ahogar. Así es. Dar el biberón en sí es difícil y que ese niño pueda succionar el mamelón de la madre es casi imposible. ¿Por qué? Porque el momento en que va a haber todo esto van a deglutir demasiado aire. La doctora Gutiérrez le puede continuar dando una explicación acerca de esto. ¿Qué es lo que se debe hacer a las 24 horas del niño que ha nacido doctora? Claro, ante la desesperación de lo que es la mamá en sí, porque obviamente no estamos tan acostumbrados a este tipo de situación. Tengo a mi bebé, recién nació, ¿qué debo hacer yo en ese momento? ¿Cómo debo darle, cómo debe alimentarlo para quien tampoco sufra un tipo de desnutrición por la falta de alimentación? Por supuesto. Nosotros realizamos el bebé apenas nace, bueno, el día siguiente se le realiza una plaquita. Esa plaquita se llama la terapia NAM, que en las siglas en inglés es Nacio Alveolar Molding y en España es la terapia moldeadura Nacio Alveolar. Nacio Alveolar, estamos hablando de la parte de la nariz y obviamente de la parte de lo que es boca, pues no es paladar. Con la plaquita le hacemos la toma de impresión, realizamos la placa porque la realizamos nosotros mismos, se la colocamos al paciente. Eso es un tratamiento constante, obviamente, ¿no? Uno tiene que ir cada semana a semana, si el paciente es unilateral que es de un lado, dura tres meses, si el paciente es de los dos lados que es bilateral, dura cuatro meses. Pasados los dos meses de edad, ya este tratamiento ya no funciona en los niños, ya es imposible moldearlo en este lado. Entonces siempre hay que tomarlos en corta edad. ¡Suscríbete al canal!